Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube. Venimos con torneíto, torneíto de bueno. Tengo buenas noticias chicos. Y este torneíto podemos ganar hasta 40.000 dólares en premios. Es un torneo que organiza lo que vienen a ser los compañeros de Sura. Y vamos a darlo todo por la patria. ¿Cómo me registro al torneo, José? Te voy a pasar un link, ¿vale? Que es de este tweet. Simplemente tenéis que darle a me gusta, retuitear y una vez que habéis hecho eso, le dais aquí. Y os sale esta paginita de aquí en la cual os tenéis que registrar. Os registráis muy fácilmente. Ponéis el nombre, añadir fotos. Si tenéis que añadir fotos, le dais añadir fotos, le doy aquí. Añadir la foto que queréis añadir. Se va a cargar. Yo no voy a hacerlo entero para que el vídeo no quede muy largo, ¿vale? Simplemente voy a seguir los pasos. Aquí, tu fecha de nacimiento. Vamos a poner 11, 10, 19, 19, 19, 19, 19. Ok, email. Ponéis el email que queráis poner. Nombre de ranker, ¿vale? Esto, para llegar aquí, esto sí os lo voy a explicar porque sé que algunos no vayan a saber hacerlo. Así que ese paso sí es el que yo quería aplicar. Simplemente metéis Axie Infinity y una vez que habéis metido Axie Infinity, simplemente tenéis que darle a lo que viene a ser el loguito de arriba a la izquierda. Esperamos que cargue. Vale, está cargando. Ok, vale, le dais aquí y una vez que le dais aquí, esto tenéis que copiarlo, ¿vale? Le dais a copiar y os lo copia. Yo creo que inmediatamente. A ver, vamos aquí de nuevo y el paso este, por ejemplo. ¡Pap! Pegar. Vale, os lo copia perfectamente. Pues ya está. Es el único paso que a lo mejor podéis tener dificultad. Después, la running. Aquí hay dos tipos de cosas que tenéis que tener en cuenta. Aquí dice la running que vais a participar en el torneo. Eso quiere decir la running en la que vais a tener los Axies que habéis registrado. ¿Y dónde lo vais a registrar? Aquí abajo, en el siguiente paso, ¿vale? Y aquí la running a donde queréis que os paguen. Es decir, en caso de que ganéis cualquier tipo de premio, os van a pagar a la running que pongáis aquí. Y esta es la running con la que vais a participar, ¿ok? Vuestros usuarios de redes sociales, lo típico. Y luego aquí una foto del DNI. Esto supongo que lo hacen básicamente para que no jueguen dos personas en más de una cuenta o algo así. Supongo que sea simplemente por clasificación de identidad. Para que no se cuelen la gente. Pues claro, a ver 40.000 dólares de premio, supongo que más de una gente que de la de diciembre. ¡Ah! Pues yo me registro con dos cuentas y pierdo con una, sigo con la otra. Hasta donde llego. Entonces supongo que será para evitar eso. Vale, los Axis podéis registrar un mínimo de 3 obligatorios y luego podéis registrar hasta 10. ¿Ok? Ponéis la ID de LASI y listo. Le dais a enviar formulario y ya estaríais participando en lo que viene a ser el torneito de Sura. En el cual podéis ganar los 40.000 dolaritos en premios. No quiere decir que te lo llevas a 40.000, pero entre todos los premios que hay, se divide esto y así va quedando. Si te ha gustado el vídeo, déjate un like, comenta, suscríbete y, coño, comparte. No seas rata, que es gratis, chiquitín. Si te gusta este contenido, házmelo saber a través de los comentarios. Nos vemos muy pronto. Chao. José, ¿por qué no lo quita? Porque es que tengo la otra pantalla aquí para darle a detener a mamá, chiquitín.